Una vez más a mi canal Miren, les traemos Otro video más Que nos venimos nuevamente A la finca de Edolito Miren Miren que chulada de mango Miren Que bello Ya les voy a mostrar Miren Que chulada Aunque hay unos mangos Vamos a llevar hoy Porque No tiene hoy Pipianes Dice que ya se le acabaron Miren que chulada De manguito Ven Así es que miren Que puño de mango agotado Se han caído Ellos no lo bajan Miren Así es que Ven Que chulada Aquí donde Estaba un poquito mal De salud Pero dije que Gracias a Dios Ya se siente un poco mejor Pero miren Pero miren la pipianera Ya se está Masitando Porque ya pasó la cosecha Dice Así que ya les vamos a ir Mostrando más De la finca de Edolito El que quiera venir El que quiera venir aquí Puede venir Cuando guste Y los traemos Aquí ya les vamos a mostrar Un poco más De la finca de Edolito Miren Miren Están ahí comiendo Nantes Andás Vea Miren Los nantes Aquí andás Ya no andás Están degustando Miren Todavía Los nantes Miren Todavía nosotros Aquí andamos En la bella Y hermosa Finca de Edolito Miren Que chulada Y bella Paisaje Miren Ahí tienen su casita Miren Ahorita ya no hay pipianes Porque ya pasó la cosecha Miren Como se pierden Los mangos Aquí Este es mango Tommy Miren Están mango Tommy Pero Les apuesto Que si hubiera Alguien que los comprara Él los vende Dice Pero ahorita no ha entrado Nadie que los compre Miren Que chulada Miren que hasta Tiene sus rositas Vea Que andamos Con los Día Los trajimos Que conocieran Aquí al cerro Ya hay más Miren Que más podemos Encontrar aquí Donde La parte De esa La parte De Nance Mango Quitándole la casa Ah Solo Solo Los Cocos Cocos Allá cuando veníamos entrando Vimos que había unos Chipilines Vimos ahí No Que vi Ahí hay matas De chipilines También Tengo Hebrados Matas Pipián Yayote Allá Pero no se ven Usaditos Porque están En el monte Y no los he podido Atar Pero en eso Me molesté Un poquito Pero que bonito Tiene aquí Usted Todo alrededor Ya no digamos Allá Se mira Bien bonito Así Está bastante Esto si es vida Y según Aquí Bastantes que vienen Les gusta A ver el panorama Sí Hombre Es bonito Tal vez En viernes y verano Se siente Como cuando viene En verano Y trepan Aquí Se siente La frescura Sí Es que es lo que Hay mucho árbol Y hoy Como yo No he trabajado En esas joyas No porque Se había visto Bonita La milva También Como miembro De todo Pero hoy No le he trabajado ¿Por qué No le he trabajado? Hasta Algo Ya se ha prevenido Y yo Me voy a esperar Si quiera Para el mes de agosto ¿Cuál da de verano? Sí Si acaso No me muero Porque como No le estoy hablando Por favor No le estoy hablando Mejor que ande Por otros lados Cuando uno Ya pone a sacar Esas cosechas Y aquí Ahora si quiera El carro Cuando recién venido No había casi transporte ¿Le tocaba cómo? En carreta Yo no había venido Aquí todavía En el pueblo Vine a ser una cristiana Una yotera Este Raúl Le pagaba Porque me llevara Cristiana En la carreta Cuando iban al pueblo Todos pelados Iban Allá Allá le dan Ponen la noca Uno en el mercado Este ya está pelado Miren Se lo pican A una nojita de precio Son los achaques Que ponen Son vivos Por eso Hay un negocio Y es que eso No es de tonto Eso es de vivo El negocio Lleva vacas Al tránsito Cuánto creas Por la vaca Con solo agarrarse La de lazo Y se la vende Al otro Ya le gana Yo pimpiando Le había dicho Están peladitos Pero no No va a comer Enteros No hubiera dicho No hombre De aquí Lleva a abusar Vienen todos Los que se han caído Miren Desperdiciados Miren aquí Se pudren Miren Puño Botas Un chavín Vean Ya vamos a ver Este ya está Miren Cuando ya se ve Como amarillito Tiene que estar Como medio Miren También es de corto Corto Que esté amarillito De aquí En la punta Y este no está bueno Mónica ¿Ves tocarlo? Mira usted Tía Mira usted Mira Está bueno No está duro Mira todo lo que Desperdice Aquí va Aquí lo puedo ir Poniendo Para Miren Esto lo hemos hallado Aquí Miren Ya le podemos Mostrar aquí Todos los mangos Panade Que se desperdicen Aquí Miren Los litros Miren 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 Pero están con un poco verde Este mango Tomi Vean este redondo De mango Vean Que chulada Aquí Aquí tiene chipilín También Miren Para la sopita Vean Que chulada De paisaje ¿Ah? Vaya miren Ya vieron ahí Los mangos Panade Como se desperdicia La fruta Aquí Mira En la finca De ondito Porque como Él no tiene A quien venderle Los mangos Pues se desperdicia Y como Él ya está Un poco Señor Nos puede Andar con la carga En el lomo Así es que Les venimos a mostrar Nosotros Vamos a llevar Unos cuantos Mangos Para ir a comer A la casa Hacer un picadillo Ahí con chile Y sal El limón y chile Así es que Miren Que chulada Que bendición Así es que Los vamos a Dejar hasta aquí Espero les haya gustado El video No se olviden Compartir Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y nos vamos a ver Hasta un próximo video Saludos